¿Qué es la oposición de la oposición? ¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición de la oposición? Si nosotros decimos que esto es un régimen, no nos van a regalar poder, tú no le vas a poner la pistola en la mesa si le pégate un tiro tú mismo, pues eso no existe. Tú tienes que obligarlo a que tengas una cosa mínimamente competitiva. ¿Cómo creo yo que se reconcilia al ciudadano de este país con el voto? Cambiando el árbitro. Poniendo un árbitro distinto. porque hasta que tú no logres hacer que la gran mayoría de este país esté convencida de que su voto cuente y de que su voto vale, no hay manera de que las cosas cambien y la gran mayoría del país lamentablemente no es Chacao, no es Baruta y no es Elatillo está bien si esto fuese un autoritarismo competitivo como fue en la etapa de Sierra de Chávez en el inicio de Maduro, que tú tienes algunos riquicios de democracia aunque te malandrean en elecciones, aunque las instituciones están controladas tú tienes unos vericuetos democráticos por los cuales avanzar pero ahí no es donde estamos hoy entonces, decirle a la gente que el 9 de diciembre es trascendental para el cambio político es ser nosotros mismos unos mentirosos para que la gente vaya a votar eso no es verdad entonces, si nosotros creemos que en este país el principal problema es lo que está en Miraflores y te lo dice alguien que espera algún día poder gobernar ejecutivamente municipios, estados y este país entonces nosotros tenemos que entender que para poder resolver algo hay que primero resolver problemas políticos grandes porque hoy los alcaldes son alcaldes, en verdad hoy los alcaldes tienen el presupuesto que necesitan para ser alcaldes o apenas están sobreviviendo con unos conserjes para medio mantener la calidad de vida de los vecinos y uno ve todos los días a Duque, a Darwin, a los otros pariendo para ver como medio tapan un hueco, ponen un bombillo hoy los diputados somos diputados yo tengo un curul que dice Miguel Pizarro ahora yo soy diputado en verdad no, yo tengo la chapa, estoy electo sí, tengo un hemiciclo pero nosotros no tenemos una legislación que pueda transformar la realidad porque el poder fáctico no permite que pase nosotros intentamos interpelar a alguien y el poder fáctico evita que pase entonces sí, yo me puedo engañar a mí mismo todas las mañanas y ponerme un saco, una corbata y decirme tú eres diputado de la república y todo lo demás y está bien, pero eso es un poco resistencia lo que yo tengo ahí no es verdad que yo desde ahí voy a cambiar las cosas entonces también ponen las cosas en perspectiva si el problema es el poder central que todo lo controla, todo lo arrasa y todo lo destruye seguir engañándonos nosotros mismos creyendo que defender el espacio chiquito que meternos por el vericueto es lo que nos va a permitir aguantar la pela para ver si algún día cambiamos las cosas es seguir dándole unos vicios de normalidad a algo que no es normal ahora, una vez que cambies el poder central en este país tenemos que ir a legitimar poderes porque es que las gobernaciones aquí no fueron elecciones limpias aquí las elecciones de alcaldía no fueron unas elecciones limpias aquí el 20 de mayo lo que va a derivar después en la coronación de Maduro no fue una elección de verdad entonces parte del ciclo en el que yo creo que tenemos que entrar nosotros para el cambio de este país es también renovar poderes renovarlos y relegitimarlos vayamos por una elección ahora, paulatina, todas juntas, generales, como las quieras pero este país requiere poder reelegir a sus autoridades y el que gane, ganó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!